Este es un gran ejemplo de cómo somos distintos hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque todas las mujeres saben perfectamente por qué se enojan. Todas. Los hombres creen que es chiste. Pero, para esto, tenemos que explicar dos conceptos rápido. Hombres y mujeres no enfrentamos un problema de la misma manera. Mujeres, cuando un hombre tiene un problema, no le hace como a ustedes. Les doy un ejemplo. Caballeros, ¿qué contestas cuando te preguntan, cómo estás? Bien. Y se chingó. ¿Qué tal el trabajo? Bien. ¿La familia? Bien. ¿Qué tal la salud? Bien. Y no es cierto, mis hermanos. No está todo bien, no te sientes bien, a veces estás podrido por dentro. Tienes un chingo de ganas de llorar, pero contestas, bien. Bien. Pregúntale a una mujer, ¿cómo estás? Chingate media hora, hermano. Que hasta uno dice, jamás quería ser educado. Bueno. Pero tienen que entender las mujeres que el hombre no enfrenta el problema igual que ustedes. Mujeres, cuando un hombre tiene un problema y no sabe qué hacer, acude a un hombre cuya opinión él respete. Puede ser un maestro, un mentor, un familiar o el amigo menos pendejo. Y cuando los hombres platican un problema, no le hacemos como ustedes, mujeres, no nos sentamos de frente a hablar. Entre hombres, mirarse a los ojos es muy incómodo. Mira cómo te tengo, güey. O sea, sí. Es muy incómodo. Los hombres para platicar, lo que hacemos es estar jugando un videojuego y estamos los dos viendo para allá. O le dices, acompáñame, voy al centro a comprar algo. Y mientras vas manejando, vas hablando, porque los dos voltean para adelante. Bueno, el que maneja. O a veces hay hombres que lo hacen arreglando algo. O que el camarada te dice, güey, ayúdame, tengo que cambiar el cable del cloche al carro. Y dice, hey, no sabes de mecánica. Tu chamba es estar ahí con un bote y una lámpara nada más. Mientras tu compa te platica el problema. Y una vez que un hombre platica un problema a otro hombre, el otro hombre entiende, no sé qué hacer, qué me aconsejas. Y el otro hombre le dice, bueno, yo creo, o yo opino, o yo en tu lugar, si fuera yo, haría esto, ¿va? Y el vato, el amigo, dice, achingada, a mí se me ocurrió lo mismo. No estoy tan pendejo. Le voy a hacer caso a su consejo. ¿Por qué? Porque si todo sale mal, es culpa de este pendejo, güey. ¿Sí? Regresas a reclamarle, ya viste tus mamadas, pichi. Señor, consejos, ¿no? Así es entre hombres. Pero hombres, así no es entre mujeres. No, señor. Cuando una mujer tiene un problema, ella desmenuza, reduce, separa en componentes el problema, lo analiza y lo revisa desde ángulos que tú y yo no entendemos, güey. Y no se le ocurre una, se le ocurren un chingo de soluciones. Solución A, B, C, D, F, G, llegar a la Z, y luego solución alfa, beta, gamma, delta, epsilon, todas las variantes del COVID, ¿va? Y de repente tiene 200 posibles soluciones, pero ahí no termina, porque es mujer y puede ver un poquito más allá, desde otro ángulo, y sabe que cada posible solución conlleva posibles problemas futuros. Si hago esto, puede que pase esto o esto, y necesito una solución para esto y esto, que no choque con esto y con esto. Va complicado, para que me entiendan los hombres. ¿Se acuerdan de la película Infinity War? Cuando el Doctor Strange está revisando todos los posibles universos alternos. Cuando tu mujer tiene un problema, se convierte en Doctor Strange. Y cuando te lo cuenta, y tú ofreces tu solución, pendeja, ¿por eso se enoja contigo, güey? Cuando le dices, pues ya no le hables a la pinche vieja. Y ellas te dicen, no, en primer lugar es mi mamá, y número dos, no puedo hacer eso porque pasa esto o pasa esto o pasa esto. Y van a decir los hombres, entonces, ¿qué chingados tengo que hacer? Pongan atención, esto les puede salvar la relación de pareja. Caballeros, cuando una mujer te cuenta un problema, no te está pidiendo una solución. Repito, cuando una mujer te cuenta un problema, no te está pidiendo una solución. Solo quiere que la escuches. Ok, lo explico. Si tú le ofreces una solución, ella cree que tú crees que eso no se le ocurrió. Entonces, en su mente, le estás diciendo, pendeja. Y hombre, tú vas a decir, pero yo nunca dije nada de eso. Yo sé, yo sé, pero pon atención. No quiere que le ofrezcas una solución, solo quiere que la escuches. Para las mujeres, esto es fácil de entender, pero mujeres, tienen que entender ustedes que en el universo de hombres, eso no funciona. Yo no puedo ir con el mecánico, llevándole el carro, diciéndole, no frena. Y cuando frena, hace... Y que me diga el mecánico, se me hace que son las balatas, ¿quieres que se las cambiemos? ¡No! Solo quiero que me escuches. En hombres no funciona. En hombres no funciona. ¿Ok? No funciona. Y van a decir los hombres, entonces, ¿qué tengo que hacer? Esto es muy sencillo. Es tan sencillo que hasta pensé que no era cierto. Cuando una mujer te cuente un problema, tú lo único que tienes que hacer es escucharla, es poner atención. Pon un chingo de atención. Porque les mama hacer examen al final. Pon un chingo de atención.